Hola buenas aquí con un nuevo review esta vez de un móvil que he comprado para mi casa marca Mlyze modelo M9 móvil realmente económico vimos que lo he adquirido con una funda de estas de tapas vemos que la verdad tiene buena pinta está bastante bien es oficial y bueno veremos que de la talla es de las que la tapa no se enchufar no se enganchar el móvil la tapa directamente se le sustituye a la tapa tercera en la batería pero vamos tiene buen aspecto el tacto bastante suave, la rigidez vemos aquí las marcas perfectas para la cámara, los altavoces y una pinta y nada pues seguimos con el unboxing del móvil no es que este móvil cuenta con unas características bastante sencillas para uso de WhatsApp y poco más un procesador octa-core, Android, aquí podemos ver todas las características un giga de ram, 2800 mAh de batería, dual sim muy bastante sencillo que la verdad a un precio bastante competitivo lo pillan en una oferta, 65€ si mal no quiero recordar vemos que el móvil viene muy bien embalado como suelen venir esta clase de móviles en China aquí hay un trote muy largo hasta la funda viene personalizada con la marca del móvil aquí lo vemos, pantalla de 5 megapíxeles 5 megapíxeles no, 5 pulgadas, perdón viene con la batería incorporada ahora lo encenderemos a ver que tal vemos el resto de la caja pequeña manual, solo si era habitual vemos aquí otra funda de tapa bastante sencilla y limitada, no protege nada del otro mundo las piratinas información del móvil, el número e-mail y por último cargador y el cable vamos a encender el móvil a ver que tal es decir que ya estoy grabando estos unboxings desde la cámara de mi móvil Xiaomi Mi M3 este móvil es para mi madre que ha necesitado un móvil nuevo a ver que tal se porta esta va un pelín en encender pero es lo habitual más es la primera vez que estoy haciendo este móvil ya luego imagino que irá más fluido y de momento tiene las típicas aplicaciones perfecto nada del otro mundo tenemos ajustes Ahora podemos ver, modelo al menú 9, 4.412 de Android, vamos a ver si hay alguna versión más, pero lo dudo, dudo mucho, dudo mucho, ya luego lo actualizaré a ver que tal, y nada, nada, idioma por supuesto, viene en español, solo hay que cambiárselo, en español de español, listo. Ya pues esto es todo, espero que os haya gustado este primer unboxing, si queréis haré review cuando ya tenga un poquito detrás de este teléfono, ya no hay un review más detallado a él. Un saludo y suscribiros, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!